Pienso en mi niñez, en los días en que no hicimos nada. En los días en que corrimos en el campo, libres como un pez en el mar abierto. Me acuerdo la belleza de mi país. Las flores que recogimos y los amigos que ya no existen para mí. Me acuerdo la vida sencilla, la vida sin duda ni preocupación. Ahora es la hora. Tengo que irme. Digo adiós a mis seres queridos. Y salgo en la nueva vida. Tomo un riesgo tratando a lograr la nueva vida. La vida sin la pobreza y las fantasmas de mi pasado. Me quedo aquí asustada, esperando para mi día de éxito. ¿Qué va a pasar? No sé. Me siento como un pez, fuera de agua. Y solo tengo mi esperanza. La vida sigue. A veces con desafíos más de que puedas controlar. Nunca sabes quién más está pasando por el mismo camino. Cこо. C poderoso. Cahné. 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 Gracias por ver el video